¡Arriba las manos! ¡Ya llegó el payaso! ¡Ey! ¿Por qué están bailando? ¡Este es un asalto! ¡Quiero! A ver, me voy a llevar la guá. ¿Y tú por qué bailas, negrito? ¿Por qué bailas? A ver, me voy a llevar la guá. Necesito encontrar las Caos Esmeraldas, digo Esmeraldas Caos antes que Maru, porque o si no revivirá a los demás, y si los revive se vengarán de mí. Dos puntos B, ya tengo la Esmeralda Amarilla, necesito encontrar las demás, y ahora hablo solo como siempre juzjosjas. Bueno, creo que Sofía no, pero los otros sí. ¡Nieieieieie! Prepara tu mano, porque te voy a poner puzzles para que no puedas continuar fácilmente, estos puzzles son de parte de Mar 6, muajajajajaja. Tengo una mejor idea, mira Santi, un esqueleto de Minecraft, aporeeeel, no espera si mato a Papyrus Sands me hará pasar un mal rato, bueno ya que... A ver si puedes con este. Solo espera que togram el puzzle 2.3. Este puzzle por alguna razón ya está hecho XD. Mejor por acá abajo. Nieno sería entretenido. Y para finalizar humano, vamos a ver que también te va con mi amiga Andain. No recuerdo que hubiera este puzzle en el juego. Es que tu amigo Mar 6 me recomendó este puzzle que se ve muy interesante. ¡Nieieieieieieieie! Y que se supone que debo hacer, pelear? No amigo, lo que tienes que hacer es agradarle para que sean amigos. ¿Agradarle? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? ¿De verdad Mar 6 pone estos puzzles tan mierderos? Bueno voy a ver como le hago, tal vez si pongo una cara tierna. ¡Mierda! Perfecto, ya tengo otra esmeralda que por alguna razón estaba acá Pero bueno, vamos a continuar No creo que hayan más esmeraldas acá, así que voy a salir del subsuelo 2.B ¡Hago robots! ¡Hola, soy el robot! ¡Es un robot! Voy a hacerte unas preguntas y si no respondes correctamente, morirás Esto está yendo demasiado rápido ¿Cuál es mi color favorito? Eh... No está un cielo muy azul, ¿no? Sí, claro El océano también es muy azul ¿Te gusta ver el océano por la mañana? ¿Por qué no? Me encantaba el rubio de los nazis y sus azules ojos Para ser justos, eran maestros de la moda Respondí a mi pregunta, morirás No estoy seguro, amigo robot Metatón Metatón, hay tantos embosos colores, ¿sabes? Deberías apreciarlos todos Tengo un par de zapatos azul ¡Sé que es el azul, Alphys! ¡Para! ¿La respuesta es azul? La respuesta era Magnolia ¡Gran trabajo, Alphys! Voy a buscar un cuchillo, algo para matarte, volveré pronto La, 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 la... Me gusta el bloque azul del Tetris Pero qué aburrido día para salir del subsuelo Hola tú, hola otro tú No espera y tú, ¿por qué apareces en todos lados? Listo, ya salí del subsuelo Pero no pregunten por qué no grabé esas partes Bueno, solo espero que nadie esté tratando de detenerme Porque si es así voy a pasar un mal rato Mierda, ¿qué es eso? No se preocupen Yo los reviviré con el poder de las Chaos Emeralds Pero me faltan dos Seguramente las tiene Mega Así que tendré que pedirle a alguien que me ayude No te preocupes Margo Mi asistente lo está vigilando Y en algún momento lo atacará No sabemos si Mega puede usar el poder de las Esmeraldas O al menos si sabe cómo usarlas Pero de alguna forma lo detenderemos De hecho sus poderes se consumieron Así que será más sencillo ahora Muchas gracias Hernan Aún así no me queda claro para qué mierda Mega quiere el poder de las Esmeraldas Ahora solo tengo que entregar estas Em, me pareció escuchar algo ¿Quién está ahí? Seguramente fue mi imaginación Ah, mierda Lo escuché de nuevo No recomiendo atacarme O usaré estas Esmeraldas Que no sé cómo se usan Dos puntos B Por eso se lo debo entregar al tipo misterioso Que no nombraré ¿Por qué? Porque no me dijo su nombre Dos puntos B A la carga Mierda Porque me toca a mí contra ti Bueno no importa Lo único que haré es usar mi arma especial Repelente de arañas Ahora lo que toca Corre Mi asistente me dijo que Mega no sabe utilizar el Keyos poder Y que le va a dar las Esmeraldas a alguien misterioso Así que me imagino que tendremos Que encontrar a gente sospechosa dos puntos B O directamente a Mega O espera ahí está Mierda pensé que no me iban a ver Pero bueno Hola tipiazos que hacen Mega Danos las Esmeraldas que tienes Para que podamos revivir a los tipazos que tú mataste ¿De qué estás hablando? Si yo no maté a nadie Deja de mentir Vimos el post Quien sabe anterior Que bueno Es el mismo Pero la parte anterior del post Quien sabe uno Y eras tú quien mató a todos Así Dejen que se los explique Pero antes Podrías decirle a Em Olvídalo Me gusta que lo haga Bueno les explico El post Quien sabe anterior Fue dirigido y actuado por Negager No por mi Lo único que hizo fue Ponerse la lente de color verde Eso es todo Y si Me había enterado De que mis amigos murieron Y al principio No los quería revivir Pero ya que Tomen las esmeraldas Espera ¿Y de qué tipo misterioso Cual oso hablabas? Así Me refería a Trisonic Le dije tipo misterioso Porque me olvidé su nombre ¿Y el para qué quería las esmeraldas? Para transformarme en super Por primera vez Si Que bueno que todo terminó Es verdad Pero creo que me olvidé de algo Ayuda Arañas de mierda Salen de la nada Jus jus jas Que divertido es Joderle a la gente Con tus arañas xd Joderle a la gente Gracias por ver el video.